El caso de la bailarina que resultó con quemaduras graves en un 80% de su cuerpo, luego de un accidente durante un show en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, Cundinamarca, sucedido en la noche del pasado sábado 17 de agosto, sigue dando de qué hablar. Y es que lo ha acontecido a Laura Daniela Villamil, quien actualmente se encuentra en estado crítico, ha indignado a todo Colombia por las versiones encontradas y la postura del restaurante en el que tuvo lugar el suceso. Por lo anterior, Camilo Rojas, quien es el abogado de la familia Villamil, aseguró que se encuentran recabando pruebas y procederán a demandar al restaurante como responsables de este lamentable hecho. Estamos revisando y verificando si los protocolos necesarios para eventos de este tipo se cumplieron a cabalidad por el establecimiento. Por su parte, un amigo de la bailarina Johan Belandia, quien además es el director de la compañía teatral a la que pertenece Laura, conocida como la Congregación Teatro, se pronunció al respecto haciendo fuertes cuestionamientos y acusando de negligencia al restaurante Andrés Carne de Res por cómo respondieron a la situación. Lo que hizo el restaurante fue hacer que el grupo siguiera trabajando. Laura ahora prácticamente se debate entre la vida y la muerte. Trabajó cinco años y lo que vemos de Andrés Carne de Res es un comunicado donde se dice que se actuó con toda la celeridad, pero hay comensales que dicen lo contrario, dijo el actor y amigo de Laura Daniela para el medio local de El Tiempo. Al respecto, el hermano Santiago Villamil señaló que lo único que sé es que un coordinador fue el que auxilió con un traje o una cobija intentó apagar el fuego. Es lo que nos han dicho. Sumado a dichas pronunciaciones, la ministra del trabajo de Chía, Gloria Inés Ramírez, informó que se inspeccionará el restaurante de Andrés Carne de Res para investigar a fondo qué fue lo que sucedió aquella noche del sábado 17 de agosto, para determinar si el restaurante tiene o no alguna responsabilidad en el actuar ante el accidente. Además, la congresista María Fernanda Carrascal realizó una publicación en redes sociales en donde asegura que lo sucedido a Laura Daniela no es un caso aislado y que, cito, trabajadores y extrabajadores de Andrés Carne de Res han contado hace años que ese lugar no cuenta con las condiciones, protocolos ni personal para realizar trabajos como el que hacía Laura. ¿Qué opinas de este caso en el que Laura sigue luchando por su vida? Déjanos tu comentario. ¡Gracias!